¿Qué pasa con Jorge Rodríguez? A Delci Rodríguez. Felicitarte, felicitarlo, porque como dije ayer, Ricardo, compañero constituyente, lo hemos logrado. Hemos sentado en la mesa de diálogo a la oposición, a una fracción grande de la oposición venezolana encabezada por el diputado Julio Borges. Ustedes saben que yo con Julio Borges tengo grandes diferencias, muy grandes, y con los miembros de la oposición, porque le han hecho mucho daño al país, mucho daño al país le han hecho, mucho daño. Pero yo creo que las cosas se procesan y se resuelven a través de la palabra hablada, la palabra escrita, el debate, el diálogo. ¿Qué fue lo que se instaló en República Dominicana? Un diálogo. Si quieres buscan los científicos, en el diccionario, ¿qué es un diálogo? ¿Qué es un diálogo? Es el intercambio de mensajes a través del lenguaje hablado, de pensamientos, de ideas, de propuestas. Yo propuse un diálogo desde hace tiempo. Por aquí tengo unos datos increíbles, Jorge Rodríguez, querido hermano. Yo he propuesto el diálogo con la oposición 372 veces, con tenacidad, perseverancia, diálogo, 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 diálogo. Solo este año le he propuesto 303 veces el diálogo, porque creo en el diálogo, en la palabra. Porque tengo fe, seguridad, de la posición que defiendo, además, que defendemos las grandes mayorías de este país. Países amigos, acompañantes. Que ellos me pidieron la otra vez, hace un año, que venga el Papa, que venga el Papa. Después me dijeron, no queremos al Papa, no queremos al Papa. Ahora me dijeron, un grupo de amigos, vamos a hacerlo. Que venga México, que venga México. Que venga Chile, que venga Chile. ¿Qué más quieres, papá? Y lo logramos. Por la paz, todo. A la guerra, nada. Somos los campeones mundiales de la paz, de la tranquilidad, de la calma, de la felicidad del pueblo. Y los enemigos más grandes de la violencia, de la guarimba, de la guerra, que trataron de instalarle a nuestro país, este año, en los años anteriores. Por eso, le doy las gracias a la MUP, por su espíritu colaboracionista en la instalación de esta mesa de diálogo. Por su espíritu colaboracionista en sus intervenciones y propuestas en la mesa de diálogo de República Dominicana. Le doy las gracias a mis adversarios enconados. Quiero darle las gracias públicas, aquí tengo la lista. Atención. Quiero darle las gracias a la comitiva de la oposición, de 27 personas que se llevaron. Nosotros mandamos a 4, ellos llevaron 27. Y me dijeron que quieren llevar 27, que lleven 27. Lleven lo que quieran, pero que se sienten. Porque una vez sentados vamos a conseguir el camino de las soluciones para la prosperidad y la estabilidad política, económica y social que necesita Venezuela. Solo el diálogo nacional lo permite. Por eso quiero ratificar personalmente, atención, Delcy Rodríguez. Atención, Elías Agua, Jorge Rodríguez. Roy Chardenton. Quiero agradecer a los diputados y señores y señoras de la MUT que han llevado la representación y la voz única de la oposición venezolana. Que han sido los representantes de toda la oposición venezolana en estos diálogos que se han instalado oficialmente y que continuarán el próximo 15 de diciembre. Quiero agradecer a Julio Borges, Enrique Márquez, Luis Florido, Luis Aquiles Moreno, Eudoro González, Gustavo Velázquez, Timoteo Zambrano, Vicente Díaz, Simón Calzadilla, Roberto Enríquez, Juan Rafali, Daniel Sierra, Asdrúbal Olivero, María Mosquera, Colette Capriles, León Arismendi, Marcela Máspero, Luis Padilla, Feliciano Reina, Mariela Magallanes, Manuel Tetzera y Jorge Roy. Soy expresidente de Cámara, que fue la delegación completa de la oposición, una sola voz de la MUT, una sola voz de la oposición. Gracias a nombre del gobierno bolivariano por su colaboración. Gracias por su colaboración. En efecto, presidente, hay un cambio cualitativo, cuantitativo también, porque no fueron 27, presidente, fueron 35 los representantes de la oposición. 27 de una comisión técnica que los asesoraba en cuanto a qué decir, qué no decir, cómo manejarse en la mesa de diálogo, más los 8 representantes de los partidos de la MUT que estuvieron en la mesa de discusión. El elemento cualitativo más importante es que, por primera vez, la oposición reconoce que está sentado en una mesa de diálogo con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Eso implica ya un nivel de respeto, un nivel de reconocimiento a nuestro gobierno, a nuestra revolución, que no había ocurrido en el pasado. Siempre era la ambivalencia, las medias verdades, las mentiras, las omisiones, etc. En segundo lugar, es muy importante, presidente, resaltar que los facilitadores, en primer lugar, hay que reconocer el papel inmenso del presidente Danilo Medina, el papel del canciller Miguel Vargas, el presidente Medina nos ha acogido en República Dominicana como nuestra propia casa, se ha mantenido, siendo como es un presidente de un país, un presidente de una república, se ha mantenido de forma permanente en las discusiones que se dieron por más de 19 horas, creo que fueron 22 horas en total en los dos días de discusión que sostuvimos con la oposición venezolana. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que señaló en la mesa que había viajado 33 veces a Venezuela en los últimos dos años para facilitar, acompañar este proceso de diálogo, seis veces a República Dominicana, así de arduo ha sido el trabajo que hemos venido realizando para que esta reunión se dé. Yo ayer me quedé corto porque dije e impresionó esa cifra a los corresponsales extranjeros que usted había convocado 330 veces al diálogo, no es así, me equivoqué, son 372 veces, pero ese número generó realmente asombro en muchos de los corresponsales extranjeros y también en los cancilleres de los países amigos. Nosotros tenemos que reconocer y felicitar al canciller de México, al canciller de Chile, lamentablemente el canciller de Paraguay no pudo presentarse por razones de política interna en su país, al canciller de Bolivia, al canciller de Nicaragua y al canciller de San Vincen y las Granadinas no solamente por la presencia, sino por el respeto profundo y el ánimo facilitador que expresaron. Debo decirlo del canciller de México y debo decirlo del canciller de Chile, Heraldo Muñoz, presidente Maduro, el canciller de México, Luis Vildegaray, que su actitud fue de permanente apoyo y facilitación a este proceso de diálogo. Y además es muy importante que los cancilleres hayan escuchado la verdad de Venezuela. Ha habido tantas mentiras, ha habido tantas tergiversaciones, ha habido tanta guerra psicológica, tanta guerra mediática, que muchas de las cosas que yo creo escucharon, en este caso los cancilleres facilitadores, lo estaban haciendo por primera vez. Nosotros hicimos muchísimo énfasis en la realidad, en materia de política social, de política económica del gobierno del presidente Nicolás Maduro, con cifras, con números reales. Expresamos las dificultades, pero también expresamos los logros y las oportunidades que yo diría uno de los más poderosos tramados de políticas sociales y económicas dirigidas a la población venezolana, pues nos va a permitir salir del bloqueo económico, nos va a permitir y nos va a permitir sortear todas las agresiones económicas, financieras, políticas, contra Venezuela. Es asombroso para muchos países del mundo que Venezuela invierta más del 73% de su presupuesto en la gente, en inversión social, en medicina, en salud, en educación, en cultura, en deporte, etc. Creo que es muy importante que los seis puntos de la agenda que trabajamos con la oposición venezolana, son seis puntos que ya se han venido avanzando con mucha fuerza, por primera vez la oposición estudia con nosotros las consecuencias de las sanciones económicas, ellas habían convertido en una consigna política que las sanciones eran solamente contra funcionarios venezolanos, demostramos allí, frente a ellos y frente a los países facilitadores y acompañantes del diálogo, demostramos que esas sanciones están principalmente dirigidas a embloquear los esfuerzos de su gobierno para comprar medicina, para comprar alimentos, para comprar insumos para nuestra industria. Referimos allí situaciones dantescas, como el hecho de que recursos reales, plata que tiene la República en instituciones financieras en el extranjero, están siendo retenidas. Creo que vamos a avanzar muchísimo en materia de un acuerdo común respecto a las sanciones económicas, avanzamos con garantías electorales, garantías políticas de los ciudadanos y ciudadanas venezolanos, trabajamos el tema social, el tema económico, trabajamos lo correspondiente al equilibrio entre los poderes públicos, el reconocimiento a la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, ha sido un trabajo donde ellos tienen sus puntos, ellos se enfocaron con mucha fuerza en el tema electoral, nosotros estamos en plenas condiciones de proporcionar las garantías electorales necesarias, porque son las que el sistema electoral venezolano proporciona, incluso se lo dijimos así, claro y raspado, nosotros si ustedes quieren damos las mismas garantías económicas, las mismas garantías electorales que se dieron en las elecciones parlamentarias del 2015, porque son las mismas condiciones, es el mismo Consejo Nacional Electoral, y es el mismo sistema electoral con el que ustedes ganaron las elecciones parlamentarias del 2015, con el que se realizó en las elecciones de constituyentes del 30 de julio del 17 y de gobernadores del 15 de octubre, es el mismo sistema electoral, y es, así lo expresamos y lo demostramos allí, el sistema electoral más transparente del mundo entero, tuvimos que hacer una desagradable comparación, pero era necesario con lo que está ocurriendo por ejemplo ahora en Honduras, y lo preguntamos, ustedes quieren un sistema electoral como el que hay en Honduras, que a siete días de las elecciones todavía no se ha dado un resultado, que hay una situación de violencia y hay muertos en la calle, porque hay un ominoso silencio respecto al resultado, o prefieren un sistema electoral como el venezolano, que es transparente, eficaz, rápido, que el mismo día de las elecciones ya tiene tendencias con el 99% de los votos emitidos. Creo que fue, tengo que decirlo, y agradezco, me sumo al agradecimiento que usted hace respecto a los interlocutores de la oposición venezolana, porque fue un diálogo fructífero y hubo mucha colaboración para conseguir un acuerdo. Estoy muy optimista, asimismo lo expresó el presidente Medina, el presidente Zapatero, los cancilleres acompañantes, de que en un corto tiempo podamos tener acuerdos respecto a estos temas fundamentales para la patria venezolana. Gracias, presidente.